Música Rumbo a las primarias Esta cuenta regresiva de 24 días Nos asomamos en la plataforma ex de Andrés Velásquez Y dice, alerta, denuncia Desde distintos estados del país Nos llega el reporte de que agentes relacionados con el régimen Están contactando a los miembros de las juntas regionales de la primaria Para extorsionarlos y amenazarlos Con el fin de que renuncien a su responsabilidad Esto lo publica hoy la causa R El partido que respalda a Andrés Velásquez Uno de los precandidatos para la primaria Otras informaciones tenemos también en la misma red social Antiguamente conocida como Twitter Vente Venezuela, el partido La agrupación política que respalda a María Corina Machado Dice, gracias Aragua A tan solo 24 días del 22 de octubre Toda la energía, toda la fuerza Porque el pueblo de Venezuela escogerá su futuro Que se escuche este grito de libertad Nos vemos ese día en las calles Tiene algo de video Vamos a ver si podemos ver a continuación Que se escuche este grito de libertad Bien, nosotros desde esta tribuna también le pedimos a todos ustedes que estén muy conectados Y que actualicen la información con nuestras distintas plataformas informativas Porque allí actualizamos información durante las 24 horas del día Sobre todo para que no estén desinformados en relación a este evento Que para su llegada restan tan solo 24 días La primaria en Venezuela Nosotros nos despedimos Hasta la próxima, amigas y amigos Este programa fue presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral ¡Gracias! 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 ¡Gracias!